Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Michoacán 2021 que realizamos de manera conjunta entre Acueducto Online y la plataforma también de Metapolitica.mx. Aquí estamos en esta emisión del 19 de febrero y pues bueno, para esta transmisión tenemos como invitado especial a Guillermo Valencia, líder de un movimiento social y además, pues bueno, él ha ocupado importantes cargos, ha sido diputado, ha sido presidente municipal y bueno, sin duda tiene una perspectiva político-social muy interesante que plantear durante esta transmisión y pues bueno, pues antes que nada, antes de entrar en materia, bienvenidos ambos, Samuel Ponce, director de Acueducto, Guillermo Valencia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, sí, y nomás hay que establecer que la parte de político y de movimientos sociales prácticamente siempre ha disfrutado muy controvertida la figura mediática de Guillermo Valencia Reyes, además Morelia está haciendo un trabajo interesante que lo vamos a ver en en su momento, durante la entrevista, yo te diría como tipo de autodefensa urbano, pero pues ya lo vamos a analizar, ¿no? Pues bueno, entremos en materia y pues bueno, ya saben la dinámica que tenemos al arrancar este programa, pues bueno, si tratamos de plantear los temas que están en la discusión, que han sido publicados, que han ganado las primeras planas en los diarios de circulación estatal, hoy en la voz de Michoacán para este 19 de febrero destacan sus ocho columnas, revisarán derechos humanos en penales, hay cinco mil presos en Michoacán, las condiciones alimentarias, médicas y de trato serán examinadas por la comisión estatal en las cárceles. Una nota de Arturo Molina, destaca también con gran dolor, dan último adiós a Fátima, este lamentable suceso que ha sembrado al país y que pues ha llevado a ver las distintas posturas que tienen tanto de manera institucional, tanto el gobierno de la república y las distintas dependencias, llevan a revisar diferentes protocolos, el foco gráfico, adiós Copa Monarcas Morelia fue incapaz de remontar un marcador adverso de 3 a 1, esto es lo que destaca en el foco gráfico la voz de Michoacán, el Sol de Morelia en sus ocho columnas hay 15 mil tomas de agua potable ilegales, el huachicoleo de agua en Morelia, así lo destaca, una nota de Paola Mendoza dice mayor concentración de robo en colonias irregulares y nuevos fraccionamientos, que otro tema destaca, y bueno también ese es el foco gráfico, toritos de petate, tradición arraigada en Michoacán, esta es una nota pues alegre, una nota amable que destaca el Sol y también, pues bueno, los llamados en la primera plana, el Ejecutivo no entregó datos de 65 obras, acusan diputados, esto tras analizar la glosa del cuarto informe de gobierno estas son fundamentalmente las notas que destaca el Sol de Morelia, cambio de Michoacán en su edición digital, Comisión Estatal de Derechos Humanos incumple la Secretaría de Educación, dos recomendaciones, así lo revela este organismo desconcentrado, la dependencia violentó derechos laborales, jurídicos y hasta educativos, esto por parte de la Secretaría de Educación, también destaca, prepara presidente del Tribunal de Justicia su primer informe de labores, ya un año de que asumió Héctor Octavio Morales, esta posición al frente del Poder Judicial de Michoacán y además inicia C5 Michoacán, proceso de acreditación internacional, estas son las principales portadas, Samuel, que se publican el día de hoy, este 19 de febrero. Pues como se ve nada político-electoral todavía, no este día, pero bueno, sin embargo hubo varios, en la agenda pública hubo varias cuestiones sobre el tema, ¿no? Sí. Hoy tampoco se ve, hoy por ejemplo reanuda sesiones ordinarias en la agenda de hoy, sesiones ordinarias en el Congreso del Estado, es celebrar el Día del Ejército Mexicano y van a hacer una serie de actividades, también en el Colegio de San Nicolás habrá una reunión de organizaciones sindicales y evidentemente en ese tipo de reuniones, en el caso de Michoacán específico, cuando invitan o está convocada el llamado Magisterio Democrático, es el que toma la pauta en esas reuniones, pero veremos de qué se trata. Así es, en el tema político no hay mayor, mayor este tema, de todos se centró, o se ha venido centrando en este debate, en un contexto en el cual la cantidad de feminicidios ha venido incrementando a nivel nacional, un panorama bastante preocupante, pero más preocupante la postura que asumió el gobierno de la República, en el cual, pues bueno, con frases me parecen un tanto desafortunadas, han dejado una superficialidad, una discusión que creo merece la mayor seriedad del mundo, por dar a la gravedad, pues que persiste en el respecto. Creo que este debate todavía va a seguir unos días más. Hemos observado, insisto, más allá de los casos de Ingrid y Fátima, que son los más recientes, pues que aparecen y aparecen mujeres asesinadas por todo el territorio mexicano, y pues reflejan un nivel de descomposición social bastante preocupante. También el enojo viene porque hay casos de Procuración de Justicia que son denunciados y no son tomados en serio por las áreas de Procuración de Justicia, los ministerios públicos, y entonces esto da pauta a que siga ese tipo de violencia y terminen en casos lamentables, en asesinatos, como ya han pasado no solo una vez, sino varias veces. Creo que el tema dará para más. Algunos especialistas a nivel nacional han dicho que es el parteaguas en el gobierno federal de que esto va a hacer que la gente tome conciencia de qué tipo de gobierno tenemos. Y además, sí, claro, yo agregaría respecto a ese tema que creo que la discusión tiene que revisarse y reemfocarse. Quizá aquí el tema es la Procuración de Justicia, este es uno de los temas que tiene mayor déficit, y no es una cuestión de ahorita, es una cuestión desde hace mucho tiempo. El nivel de descomposición o inoperancia de las instituciones que se encargan de esto, pues bueno, ha derivado hoy que prácticamente el 90% de los delitos en general queden en la impunidad, que no se resuelvan, que no se castigue a los responsables de los delitos presentados. De los delitos presentados, exactamente. Y el tema justamente es la Procuración de Justicia. Y con esto, qué te parece si entramos en materia con nuestro invitado, con Guillermo Valencia, por qué entrar directamente al tema contigo. Este movimiento de revolución social que tú encabezas ha tenido acciones de manera concreta en el tema de seguridad y, pues bueno, ha llevado a ustedes a tomar acciones concretas, medidas, pues más allá incluso, yo no sé si en un esquema cooperativo con las propias instituciones, pero observan y advierten pues lo que estamos observando todos los días. Un nivel de impunidad bastante grande, pues que los delitos siguen a la alza y sin embargo, bueno, ustedes de alguna manera como organización, pues apuntan a estar ahí al pendiente sobre estos temas. Y nada más para enfatizar este movimiento de revolución social, al que ahorita nos va a explicar brevemente en qué consiste para entrar en el tema. Ha sido muy polémica, hay quienes te ven bien, te ven mal, sobre todo las autoridades, hay quienes ven que rebasas el marco legal, hay quienes ven que te aplauden, y bueno, es un movimiento social, de revolución social, valga el tipo de comparación. Es una cuestión que yo diría, yo insistiría en el término autodefensa urbano, y esto nos lo explicará si es o no, o cuál es, diría la dimensión. Entonces, entraremos brevemente con lo que es revolución social y lo de que Héctor señaló. Bueno, voy a empezar por lo último. Si nos vamos al estricto sentido de la palabra de autodefensa, pues lo estamos defendiendo y estamos defendiendo a las víctimas, pero no quisiera que se nos comparara con las autodefensas, que era caliente, porque nosotros ni tenemos nada que ver con el crimen organizado, ni tenemos exceso de financiamiento, ni tenemos financiamientos oscuros. Cada ciudadano, cada integrante del movimiento aporta sus propios recursos, sus vehículos, y no suplantamos la labor de la autoridad. No hacemos lo que la autoridad debe de hacer. Nosotros estamos en plena coordinación con la Policía de Michoacán, con la Fiscalía del Estado. Eso nos ha permitido dar tantos resultados y tan positivos como la recuperación de más de 2.100 vehículos. Hemos colaborado en la detención de más de 100 delincuentes que se encuentran en este momento en la cárcel. Unos entran, otros salen, pero en promedio hay 100 delincuentes en la cárcel, gracias al trabajo conjunto que hemos venido realizando. Y nosotros no usamos armas. Todas nuestras armas que pudiera decir que usamos son nuestros celulares, son las tecnologías, las redes sociales, los drones. Y la labor que hacemos no viola para nada el marco legal. Se encuentra consagrada en el artículo 16 de la Constitución, que permite las detenciones ciudadanas. El nuevo sistema de justicia penal, de los pocos beneficiosos de beneficio que tiene, es que se permite la detención ciudadana cuando existe la flagrancia o el señalamiento de la víctima. Y, bueno, pues es la forma en que nosotros operamos. No pretendemos de ninguna manera suplantar la acción de la autoridad, pero sí llenamos un vacío. ¿Cuál es ese vacío? La participación ciudadana. Somos el eslabón que hay entre las autoridades y la justicia. Porque muchas veces los ciudadanos somos apáticos. Y nosotros estamos desterrando esa apatía y estamos fomentando la participación del ciudadano en temas que son fundamentales. Las víctimas luego, o los ciudadanos luego, quieren todo dejarle al Estado. Que la culpa la tiene el gobierno, que la culpa la tiene la policía. Es detenido un delincuente y es llevado a tratarlo de poner a disposición de la autoridad. Y a los dos, tres días lo ven en la calle y los ciudadanos se piensan que el policía recibió una mochada, una mordida. Cuando en realidad es lo difícil que es para una autoridad que se lleve a juicio a un delincuente. El nuevo sistema de justicia penal empoderó al delincuente, le dio todas las garantías para que este pudiera no llegar, ni siquiera pisar la cárcel. Busca o prioriza la reparación del daño por encima de la justicia. Alguien que roba, que se venga a tu casa robar, que te roba tu vehículo, ni siquiera pisa la cárcel porque el nuevo sistema de justicia penal te pone a ti como víctima en una mesa con un delincuente a negociar que te pague en sus condiciones, en lo que él puede pagar y le da parte, la posibilidad de salir a la calle sin tener la seguridad de que va a regresar a cumplir con esa reparación del daño. Yo creo, y ahora que hablabas en ese momento que hablas de los feminicidios, yo veía algunas declaraciones ayer de un diputado federal de aquí de Morelia, Pérez Negrón, que solicitó la pena máxima para los feminicidas, como si con eso se resolvían las cosas. Nuestros legisladores no hacen lo necesario para adecuar las leyes al marco legal y a la necesidad actual del país. Piensa que con penar más ya están cumpliendo con su necesidad, con la necesidad social de un legislador y no, hay que reformar el código penal para que sea, se simplifique el acceso a la justicia, para que los policías no tengan, no sea tan difícil para un policía, para un ministerio público llegar ante un juez y que este juez tenga más elementos para dejarlo al delincuente en la cárcel y también algo que es muy importante, se debe de sancionar a los jueces, se debe de reglamentar la operación de los jueces y aquellos que por omisión dejen salir a un delincuente sean sancionados ejemplarmente. No, pues está el tema, bueno, fundamentalmente el código penal y lo preguntaba yo también el propio Iván Pérez de Garón justamente al respecto, insisto, creo que uno de los temas fundamentales es la procuración de justicia, de nada sirve poner las penas o los castigos que se han venido planteando si al final del día el nivel de impunidad es abrumador en el caso concreto de los feminicidios, tal pareciera como que se busca solo sancionar más, pero pues ¿cómo garantizas que realmente se sancione? Lo que se tiene que buscar es que el delincuente sea sancionado más allá de que se le castigue más, porque es muy difícil, muy que agarra al delincuente, inclusive en flagrancia, que el delincuente se quede en la cárcel. Yo quiero decirte que lo vemos a diario, nuestro sistema de justicia y nuestras leyes son tan cuadradas, por ejemplo, que no han evolucionado a la realidad de la modernidad global, es decir, un video. Pero es falta de inversión o de preparación. No, es que los diputados no han legislado al respecto. Mira, en el fútbol. ¿Pero es un tema legislativo o es un tema más, decir, voy a fortalecer más estas áreas? No, es que es un tema legislativo. Muchas veces uno le echa la culpa al diputado, al ministerio público o al policía porque no guarda la cadena de custodia, por ponerte un ejemplo. Pero los diputados no han legislado para simplificar la cadena de custodia y las leyes que permitan que el juez, cuando da un veredicto, pues se pueda aplicar un criterio en base a la justicia que ocupa el ciudadano. Los jueces se ciñen al estricto sentido de la ley, a lo que marca las leyes frías que están escritas por los legisladores y no aplican el criterio. Mira, yo te hablaba de la necesidad de que se adecue la ley a la realidad global, no solamente aquí en México. En el fútbol, antes marcaba el árbitro un penal y no pasaban a base a su criterio. Hoy se ponen a revisar los videos, las cámaras, hacen uso de las tecnologías. Un video, si un ciudadano capta un delito de homicidio o de robo, hay un video. Si ese video no fue obtenido mediante una orden de cateo, mediante una orden judicial, a través de un perito especialista, pierde totalmente validez legal para el juez y aunque existe y aunque ahí se vea que está asesinando una persona, el video no es prueba plena para el juez. Sin embargo, si eso se cambia en la ley, pues el video va a servir para que el juez tenga más elementos para dejar al delincuente en la cárcel, para que el Ministerio Público tenga más elementos para sostener su carpeta de investigación. Pero no se da, porque nuestros legisladores están más preocupados en iniciativas que nada más tapan por encimita los temas, como peinar más los feminicidios. Esto me lleva y tiene mucha relación con la actividad que viene haciendo revolución social. Muchos de los casos, muchas de las pruebas que ustedes han tenido obedecen o parten de evidencia videográfica, fotográfica, que van obteniendo a partir de la colaboración que persiste. ¿Cuántos casos se han logrado o se han llegado a caer? ¿Cuántas carpetas de investigación no se han logrado a integrar? Porque justamente hay un impedimento legal de pronto como para que ésta se convierta en pruebas pacientes que sostengan la investigación. Sí, mira, primero no contesté la pregunta que hizo mi amigo Samuel. La revolución social es una organización ciudadana que está integrada en su mayoría por víctimas del delito. Víctimas que en algún momento ayudamos y ellos en una forma de agradecimiento pues hoy ayudan a más víctimas o evitar que haya más víctimas. Y estas personas no son más especialistas en la materia. Somos ciudadanos que no somos indiferentes y que participamos para que cambie nuestra realidad. Y hemos observado hace algunos días, aquí a unas cuadras, detuvimos en flagrancia a un supuesto integrante de un cártel delictivo del vecino estado de Jalisco que cobraba cuota a la señora de los tamales, a la que vendía nopales, a los checadores de los camiones. Tenía a su lado todo el mercado de independencia, cobrando cuota, haciéndose pasar como integrante de un grupo delictivo. Que hoy es lo más fácil de cualquiera que quiera ganarse una lana fácil sin chambear, diga yo soy de tal cártel y voy y cobro cuota y se da la lana. Bueno, una persona valiente se cansa, tenía dos años pagando 100 pesos cada que llegaba ese tipo, dos veces a la semana, a veces hasta tres, se cansa y nos pide apoyo. Eso. Implementamos con el grupo Tigre un operativo para ubicarlo, ya que lo ubicamos, hablamos a policía de Michoacán y nosotros procedimos a hacer la detención ciudadana. Hicimos una transmisión que documentaba el hecho y esa transmisión fue utilizada por el abogado defensor y por el juez para liberar al delincuente porque fue una detención ilegal y se abusó de la autoridad, supuestamente el juez. Siendo que nosotros como ciudadanos no somos autoridad, no tenemos por qué usarle, porque no tenemos autoridad. El transmitir un video debería de servirle al juez para documentar la forma en que se hizo la detención y la forma de operación de este delincuente que confesó inclusive su participación. Y hemos visto que algunos casos se caen por esto, pero también en base al criterio de los jueces hemos visto que otros casos se documentan más gracias a nuestros videos. Yo creo que depende mucho del tema del criterio de los jueces, pero también que los diputados legislen para que las tecnologías que hoy tenemos fomenten la participación ciudadana y fomenten el uso de las tecnologías para combatir el crimen. Es inevitable preguntarte, ¿este tipo de procedimientos no son violadores a la presunción de inocencia que es justamente uno de los ejes rectores? Es que ese es el problema, la presunción de inocencia. Cuando un delincuente es detenido en flagrancia, no debe haber ninguna duda de su culpabilidad, no debe de tener una presunción de inocencia. Los delitos, cuando hay una detención de flagrancia, pues hay que legislar, hay esos del diputado Pérez Negrón y los diputados que he visto que andan muy interesados en el tema, deben de ponerse a legislar para que la presunción de inocencia tenga límites. Y los derechos humanos son para los humanos derechos. Y obviamente se tiene que respetar cierto nivel de derechos humanos o ciertos derechos humanos en las personas, pero cuando agarras en flagrancia a un delincuente que anda robando, que anda asaltando, que anda violando. Nosotros detuvimos hace unos meses aquí muy cerca también, gracias al Grupo Tigre, a un violador serial. Cuando lo detuvimos teníamos documentados tres casos de intento de violación y uno de violación. Cuando fue detenido, le salieron ocho víctimas más que se atrevieron a presentar la denuncia. Como hablábamos al principio, hay una diferencia abismal entre los delitos que se denuncian y los que no se denuncian. Aumenta ese porcentaje cuando son delitos como la violación, porque la misma víctima por pena o por varios factores que están en su entorno no denuncian esos delitos. Y no puede ser posible que se trate como un presunto inocente a alguien que ha hecho tanto daño a la sociedad. Anoche detuvimos a un sujeto que horas antes asaltó con una navaja a una señorita, a una jovencita estudiante. Hay un video que documenta el hecho que tuvimos acceso a él, que investigamos, que vimos con él, que traía el celular de la jovencita, que traía la bochila que le quitó a la jovencita. No puede ser tratado como inocente un delincuente así. Y es ahí donde los diputados deben legislar porque está en ellos, no está en el Ministerio Público, no está en el Fiscal, no está en la Secretaría de la Sociedad Pública, ni siquiera está en los jueces. Está en los diputados legislar para que la presunción de inocencia tenga límites también. Hoy estamos padeciendo en México las consecuencias. Todo, fíjate, todo este nuevo sistema de justicia penal se implementó a raíz de un documental que se hizo muy famoso, que salió mucho en cines, que se llamaba Presunto Culpable. Fue tanto el caos que causó ese documental que se hizo una reforma al Código y el nuevo sistema de justicia penal, pues para aumentar los derechos de los delincuentes y las garantías como el principio de presunción de inocencia. Yo creo que deben los diputados de legislar al respecto porque si no, no van a cambiar las cosas. Pero, perdón por la acotación, pero es complicado, por ejemplo, Iván Pérez Negrón pertenece a una corriente, la corriente de Morena, del presidente de la República, presidente acaba de decir hace poco que hay que respetar los derechos de los delincuentes. Entonces, se vuelve como un obstáculo para los diputados federales tomar medidas en ese sentido, que lo contradigan una expresión presidencial o una, digamos, una compostura presidencial. Ese es por un lado. Por otro, habrá que tener en cuenta que hay videos en donde se muestran videos de civiles, de ciudadanos que muestran a policías con abuso de autoridad y estos sí son tomados en cuenta por la jerarquía gubernamental y en una decisión política investigan y sancionan a los elementos policíacos. Como que hay una contradicción, ¿no? Sí, mira, primero yo creo que el presidente está mal, con todo respeto lo digo, el presidente tiene invertidas sus prioridades, que está más preocupado por garantizar los derechos humanos de los delincuentes que los de las víctimas. Y recordemos que las víctimas también tienen derecho. Y yo creo que el señor presidente debería estar más interesado en los derechos humanos de quienes son víctimas de esos delincuentes. No puede ser tratado como un humano común, un sicario que anda por ahí secuestrando, extorsionando, asesinando, que mata policías, que mata militares, que mata marinos. No puede ser tratado y andar el policía más preocupado en cuidar sus derechos humanos a la hora de detenernos. Por eso los policías no hacen nada, por eso no los enfrentan, porque si se les aprietan los grilletes, se hacen las víctimas, son especialistas los angelitos, les digo yo, en dramatismo, son mentirosos, artistas de la interpretación, simulan estar heridos, simulan que los golpean, y los policías mejor ya no les hacen nada. ¿Por qué? Porque se echan encima de derechos humanos, porque ellos sí los sancionan, porque ellos sí los corren y los han metido a la cárcel. Y un policía en México mejor no actúa. Si les dicen hoy y se están agarrando balazos en tal lugar, mejor no van. ¿Por qué qué va a hacer? ¿Llegar, sacar, disparar? A él si lo meten a la cárcel. Y en países como en Estados Unidos es un policía respetado, porque le saques un cuchillo, aunque no le hagas nada con que lo saques y estés a la vista, ya te puede matar. El policía. Y aquí no. Aquí está navajeando al policía y no puede hacer nada. Y es entendible, porque si hace algo, así le va. Y es lo que hay que modificar, es lo que hay que adecuar. Y más allá de eso, yo creo que los diputados de Morena, al ver la realidad que ellos, que no viven en Palacio Nacional, que no se mueven en camionetas con seguridad, como Natalia el Presidente, que aunque diga que no trae seguridad, que aunque se vuelen en aviones comerciales, pues trae todo un dispositivo de seguridad en aviones privados acompañándolo. Y bueno, en aviones de gobierno de la República, su realidad no es la misma que vivimos la mayoría de los mexicanos. Y los diputados federales son pueblo. Los diputados federales tienen madre, tienen abuela, tienen hermanos, tienen hijos. Hay una realidad diferente a la del presidente. Yo creo que ellos, y más allá de partidos políticos, porque es un tema que va dirigido a los de Morena, que son una mayoría que deberían de utilizar para hacer estas reformas que urgen en la sociedad, los diputados del PRI, del PAN, del PRD, del partido que sea, deberían de estar enfocados en esto, que realmente es una necesidad prioritaria, más allá del tema de la venta de la vía presidencial, que si se va a rifar, que si no, que si se va a pagar, que si no. Eso es algo totalmente irrelevante ante la realidad y la crisis que vive el mexicano. Lo que necesitamos, los mexicanos no son más policías, ni más jueces, ni más ministerios públicos. Se necesita que el delincuente que es detenido tenga las garantías del ciudadano y la víctima de que va a ser, se va a quedar en la cárcel. ¿Qué comportamiento ha tenido la incidencia delictiva a partir de la implementación justamente de este nuevo sistema? Bueno, ya no es nuevo, el sistema de justicia penal actual. El sistema está fallido. Ahí están las estadísticas, creo que la conocen los jueces, la conoce el Ministerio Público, la conocen todos. ¿Fallido enteramente o una parte en esa parte que estamos hablando? No, enteramente. Es un sistema fallido desde el momento que ya se concibe para la reparación del daño, siendo que el ciudadano no quiere que le reparen el daño, el ciudadano quiere que no le roben, el ciudadano quiere que no lo asalten. Es muy fácil que si a ti que robas, que asaltas a una persona, te vas con un cuentaviente, lo asaltas, le quitas su dinero, pues nada más reparas el daño y ya estuvo. Si en diez golpes que das como delincuente, asaltas a diez personas, en nueve te sales con la suya, pero en el décimo ya no te salís con la tuya, te agarran, te llevan ante el juez, pues tienes que reparar el daño. Si robas doscientos mil pesos, pues a pagar. Pero ya le ganaste nueve más. Y esto para nadie inhibe el comportamiento delictivo del delincuente. Al contrario, lo estimula porque hay un alto índice de impunidad. Es decir, Amado, ¿puedo entender entonces que a partir de este sistema de justicia penal recientemente echado a andar, pues ha incentivado más la actividad delincuencia? Así es, así es, en todos los niveles. El robo a casa habitación está disparado, el robo, el asalto, el robo de vehículos, el asalto a cuentavientes, son delitos de alto impacto que desafortunadamente ha disparado a consecuencia de las facilidades que tiene el delincuente para salir de prisión en el momento en que es detenido. Y bueno, pues creo que los diputados tienen la mayor responsabilidad en esto, porque podemos echarle la culpa al juez. El juez puede, en base a su criterio, dejar a un delincuente en la cárcel, pero legalmente no tiene las garantías de que su decisión va a ser respetada por un magistrado, porque actúa en base a criterio. Y si apela el delincuente, pues el magistrado le puede decir, no, pues espérate, hiciste mal. Y ya eso se lo apuntan en su fichita, que lleva a cada juez que están más preocupados en su ficha personal, porque todos aspiran a crecer en su carrera profesional y bueno, pues eso los detiene a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, si un legislador hace las reformas que realmente ocupa nuestro sistema de justicia, nuestra constitución, nuestro código de procedimientos penales, vamos a cambiar las cosas. Y yo creo que en Morelia se ha hecho un gran esfuerzo, en base a la participación ciudadana, controlar ciertos delitos. En coordinación con la Fiscalía del Estado y con Policía de Michoacán, se ha logrado reducir el índice de robo con violencia de vehículos, por ejemplo. Hace algunos meses el robo de vehículos estaba a la orden de dos horas al día. Ahora roban a lo mucho uno a la semana, en Morelia, en Morelia. Y eso es gracias a la participación ciudadana y a que dotamos con información a las autoridades para que hagan un trabajo que se note en la detención de los delincuentes y que tenemos autoridades sensibles que actúan rápido, no como en la Ciudad de México. Me sorprende mucho la actitud de Claudia Sheinbaum, o como se llame la señora, que se tardó varios días en hacer público los videos del C5 a los que ella tuvo acceso para dar con una señora que se robó a una niña que apareció muerta y que ahora que hizo público los videos se agilizó todo. Y gracias a la participación ciudadana, fíjate, gracias a la participación ciudadana. Aquí tengo el Twitter que publicó anoche Claudia Sheinbaum. Aquí está, textual. Dice, informo que la Secretaría de Sociedad Pública de Ciudad de México y la Fiscalía de la Ciudad de México, con apoyo de ciudadanos que proporcionaron información relevante, lograron determinar la identidad de la presunta responsable de sustraer a Fátima, así como un domicilio de la alcaldía de Xochimilco, el cual se encuentra en mi investigación. Es decir, aquí Claudia Sheinbaum, en su Twitter oficial, arroba Claudia Shein, Claudia Shein, reconoce que no fue una investigación de la Fiscalía la que llevó a la ubicación del domicilio donde pasó sus últimas horas la niña Fátima. Fue la participación ciudadana que reconoció a la mujer, que le dijo a la autoridad quién era, dónde vivía y por qué se tardó tanto. Si hubiese publicado los videos luego, luego, tal vez la niña habría sido rescatada con vida. Y es algo que no pasa aquí. Aquí en Morelia hay una gran coordinación con Policía Michoacán, hay una gran coordinación con la Fiscalía y cualquier información, hay una retroalimentación en información que ha dado con golpes importantes contra la delincuencia, de tal forma que si tú haces un comparativo, y no lo digo yo, son estadísticas del INEGI que tú puedes consultar en el portal oficial. Michoacán se encuentra, es el estado con mayor índice delictivo de todos los estados vecinos. El estado de Guerrero, el estado de Querétaro, del estado de México, incluso de Guanajuato, que hace, recordemos que Guanajuato hace todavía unos años era los estados más seguros y con mayor progreso y ahora están en un caos, del estado de Jalisco e inclusive el estado de Colima que fue hasta hace una década de uno de los estados más seguros del país, junto con Campeche y Yucatán. Hoy es de los estados con mayor índice delictivo y son cifras estadísticas que están en el INEGI y que yo creo que mucho es gracias a la coordinación que hay entre autoridades, entre la Fiscalía General del Estado, entre la Secretaría de Seguridad Pública y la participación ciudadana que hace falta en todos lados. Porque muchas veces si nosotros le echamos toda la culpa a la autoridad y le dejamos toda la bolita y toda la responsabilidad de ellos, pero no hacemos nada, pero no denunciamos, pero vemos que a la casa del vecino entraron unos sujetos armados y no los denunciamos, vemos que metieron a una persona amordazada, atada y no denunciamos, estamos siendo cómplices también o por omisión responsables y no estamos cumpliendo con nuestra obligación ciudadana de participar en temas de seguridad. Bueno, también hay que entender un poco porque hay mucha, digamos, incredulidad en que las autoridades actúen en contra de los presuntos o los delincuentes, entonces hay temor de que los delincuentes, los cómplices puedan a uno revertirse la situación de violencia por cuestiones de delatar o de denunciar, entonces la gente es muy cuidadosa porque no hay garantía. Yo entiendo ese punto, pero hay, tal vez el desconocimiento de la sociedad fortalece esa percepción. El 911 es una plataforma de denuncia, por cierto, muy eficaz, tenemos en Michoacán un centro, un C5 de mayor avance tecnológico a nivel nacional, el secretario Israel Patrón realmente le ha apostado mucho porque tiene una visión muy innovadora en temas de tecnología, fue fiscal, cuando estuvo en la fiscalía su función precisamente era coordinar la tarea de la policía cibernética, entre otras más, por eso le apuesta mucho este tema. Tú hablas a 911 y de manera inmediata a través de WhatsApp o de mensaje de texto te mandan un, si estás en riesgo, te mandan un link para que tú envíes tu ubicación en tiempo real y estás rastreado en todo momento tu celular. Ha avanzado mucho el tema de tecnología, pero bueno, a lo que iba. Hay otro número de denuncia que es el 069 que es para denuncia anónima. O sea, no necesariamente tú tienes que llamar y hacer saber tus datos a la autoridad para que puedan ir a revisar la casa de tu vecino. Si tú marcas al 069, anónimamente puedes hacer llegar todo ese tipo de información. Y sí hay mucha desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Y es entendible por los antecedentes que hay en Michoacán, en todos lados, pero en Michoacán lo vimos. La policía pasó de ser cómplice del crimen organizado a ser subordinados del crimen organizado. Pero esos tiempos ya pasaron. Hoy vemos que la policía de Michoacán se enfrenta, siendo que no es su función. Es responsabilidad de las autoridades federales, de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, lo que queda de la Policía Federal combatir al crimen organizado. Hoy vemos que la policía de Michoacán enfrenta a ser unas delictivas de grupos criminales, que los detienen, que se dan vaya ese enfrentamiento que antes no se veía ni por equivocación. Hoy tenemos una policía fortalecida, que se hace sentir, que se hace presente y en la que debemos de confiar. Y yo veo en la Fiscalía, en realidad veo, porque lo vivo a diario, cambios muy importantes para bien. El fiscal Adrián López está preocupado en poner los mejores perfiles. Y mira, te voy a poner un ejemplo. No es mi intención hablar bien o echarle porras a nadie. Yo hablo las cosas con objetividad y en base a lo que observo día a día. Hace dos semanas acudieron a mí unas personas que eran víctimas de... una familiar de ellos fue secuestrada. Ellos sospechaban de una persona, creían saber en qué lugar estaba, pero la Fiscalía Regional, ahí en su tierra, no diré nada porque hay una investigación en proceso de datos que se asocie a ella. Inclusive hasta les pedían dinero y no hacía nada la Fiscalía allá. Acuden a mí para pedirme que como ciudadano les ayude y les digo, espérate. O sea, no toda la Fiscalía está igual. Tal vez allá, pero aquí es diferente. Los canalicé con la persona indicada. Esa persona llegó una investigación impecable. Se hizo un operativo que logró la... se recuperó, se liberó a la víctima, se le salvó la vida porque estaba siendo sometida al peor de los tratos. Una mujer que hoy vemos tantas mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Una mujer a la que se le salvó la vida y que se logró la detención de varios delincuentes involucrados en una red ahí de complicidad de un delito pues que hoy pega mucho a la sociedad que seguramente la autoridad dará público en las próximas horas porque es algo que creo es digno de presumir la labor de la Fiscalía. Y ahí en eso yo noto que realmente hay el interés de que se cambien las cosas. Que tal vez haya ministerios públicos y policías ministeriales que no les cambie el chip de lo necesario que es que se pongan las pilas. Pero por eso pueden acercarse a nosotros y nosotros nos vamos a canalizar con quienes sí les van a ayudar. Yo tengo esperanza porque veo la Fiscalía realmente fortalecida, veo buenos perfiles, veo la policía un excelente trabajo y tengo la esperanza de que esto mejore en los próximos meses. Oye, se nos fue mucho el tiempo, pero de una vez vamos a componentearnos para la próxima semana que nos dé chance de abordar puntos un poco más focalizados, más puntuales. ¿Qué días de la próxima semana podemos vernos? Nos ponemos de acuerdo. Luego, mire, el tiempo no es mi aliado. Andamos para arriba y para abajo a todas las horas, a veces inclusive de madrugada. Sí, sí, quedan muchos temas pendientes. Pero nos vemos la próxima semana. Puede ser inclusive el miércoles. Tentativamente el miércoles platicamos y que sepan que estoy en la mayor disposición. Agradezco, les den esta oportunidad a alguien como su servidor y que sepan que Revolución Social no es Memo Valencia. Somos un equipo, muchas personas que hacen esto posible, que con mucha convicción se entregan a ayudar a los demás sin cobrar un peso, al contrario, le invierten y que esto es gracias a ellos también. Hacemos un ejercicio que se llama, pues de pronto, te hago una pregunta, toma la respuesta con una palabra, ya no sería mucho, pero creo que nos lo reservamos para la próxima porque queda mucho que hablar aquí. Así es. Pues bueno, con esto llegamos al final de esta transmisión de Michoacán 2021, en esta emisión especial, en la cual nos extendimos por bastante tiempo. Es la primera vez que nos extendemos demasiado, pero el tema es bastante importante. Y pues bueno, los invito a que queden al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestras transmisiones que hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 y media. Y pues bueno, nos saludamos el día de mañana, que tenemos también una charla bastante interesante con David Romero Robles. Él fue aspirante a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y es abogado de la comunidad de Cherán. Y es una comunidad que también ha estado en el ojo del huracán, sobre todo vinculando con temas de... Y nada más hay que recordar que el tema indígena en Michoacán, sobre todo político-electoral, es muy interesante y muy inquietante porque hay que recordar que en los procesos anteriores locales hay comunidades indígenas que se oponen a la instalación de casillas, a la injerencia de partidos políticos, por cuestiones que veremos mañana con David. Claro que sí. Pues bueno, con esto llegamos al final. Que tengan un excelente día. Mañana nos saludamos. Gracias, Memo. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.